Luis Alén en la mañana de Juan Domingo. A este lo conozco. Bienvenido Luis. Un baluarte de los derechos humanos. Buenos días compañeros, feliz Juan Domingo especialmente para todas las madres, ¿no? En este día. Bueno, yo estaba escuchando, como siempre escucho todo lo que me antecede, pero hoy tengo una idea de hablar específicamente de una cosa. La Nación ha publicado tres columnas dedicadas a criticar desde su punto de vista algo que fue la organización Montoneros y su actuación en la década del 70 y del 80. Primero voy a aclarar una cosa, yo no fui integrante de esa organización, sí tengo mucho respeto por muchos de los que la integraron y que combatieron por sus ideas y que dieron la vida en pos de lograr un objetivo que era una patria justa, libre y soberana. Pero lo que indigna es cómo la Nación miente, deforma todo lo que dice y habla de que así empezó la violencia. La violencia en este país, no vamos a retrotraernos a 1810 porque podríamos hablar de Cornelio Saavedra y Mariano Moreno, pero sí podemos hablar de la violencia que nos toca a casi todos nosotros, la que empezó el 16 de junio del 55, cuando los aviones de la Marina bombardearon la Plaza de Mayo. Único caso en que una Fuerza Armada bombardea a su propia población civil indefensa, causando una cantidad de muertos que nunca fueron investigados con el objetivo de asesinar al presidente constitucional. Si eso no es la puerta abierta a la violencia, no entiendo nada yo, porque más claro que eso, imposible. Y después de eso, recordemos, vino el golpe de Estado, vinieron las proscripciones al peronismo, el exilio de Perón, vino el decreto que prohibía mencionar a Perón, a Evita o a cualquier cosa que tuviera que ver con el peronismo como si fuera un delito. Vinieron los fusilamientos de junio de 1956, de los compañeros de José León Suárez y del general Valle y sus seguidores. Todo eso fue nada más que en un par de años, un par de años. Y de ahí siguieron, vino Frondizi, la traición al acuerdo con Perón y el plan Conintes, con el cual miles y miles de compañeros fueron a parar con sus huesos a la cárcel. Vino otro golpe y otra vez la proscripción y otro gobierno pseudo-democrático, porque un gobierno que nace de la proscripción de la voluntad popular no puede ser considerado democrático. Y eso también es violencia. Vinieron de nuevo las persecuciones y la prohibición para que Perón retornara al país, incluso con el acuerdo con el gobierno brasileño que impidió el retorno del general en 1964. Vino después el golpe contra Ilia. Y vinieron las tres dictaduras de María Levington y Lanunce con su séquito de muertes, incluso de desapariciones. Ya habíamos tenido la desaparición de Felipe Vallece antes y luego hubo desapariciones, no en la cantidad que tuvo la última dictadura, pero sí hubo persecuciones, muertes, Isla Guerrero, Santiago Pampillón y podíamos seguir con las listas. Y frente a todo eso, frente a una dictadura militar que había usurpado el poder, que había desalojado a los jueces y los había reemplazado por aquellos que seguían sus dictados, que había puesto por encima de la Constitución al llamado Estatuto de la Revolución Argentina, que había intervenido los sindicatos y proscrito a los partidos políticos, es que nace la respuesta popular que recurrió a la lucha armada. Se podría discutir sobre la necesidad o no, sobre lo ético o lo no ético de ese comportamiento. Lo que no se puede decir es que no fue una respuesta a la violencia que se venía ejerciendo ininterrumpidamente contra el pueblo. Además mezclan una serie de cosas porque, por supuesto, ellos meten en la misma valija a todo el mundo y hablan, por ejemplo, de la revista Militancia que dirigían Eduardo Luis Duarte y Rodolfo Fortega Peña, que nunca formaron parte de Montoneros, aunque sí fueron abogados defensores de los presos políticos de esa organización y de otras organizaciones de distintas ideas, porque en su ejercicio profesional ellos mantenían el compromiso ético de defender todo aquello que tuviera que ver con la dignidad humana y esos eran presos políticos, ¿no? Entonces les atribuyen haber puesto a Rucci en la cárcel del pueblo, cosa que nunca está. Además es fácil de comprobar. La colección de la revista Militancia está en varios sitios web y uno puede ver a todos los que estuvieron allí. Y ahí siguen con otra serie de cuestiones, después hablan de la alianza con la OLP, otro grupo terrorista. Dicen, la organización de la liberación palestina, la OLP nunca fue un grupo terrorista, fue un grupo que luchaba por la liberación de ese Estado que todavía no se obtiene plenamente y que estamos viendo día a día como su población es masacrada en un verdadero genocidio provocado por el gobierno israelí de Netanyahu. Entonces, ellos hablan de eso y hablan de otras cosas, por supuesto ignoran algunos nombres como el de Patricia Bullrich, que se ve que para ellos no es lo mismo y que le tienen cierta simpatía. Pero construyen una mentira para tratar de justificar, ¿qué? Para tratar de justificar toda una cosa que se viene gestando y que tiene que ver también con la entrevista de la vicepresidenta con Isabel Martínez en España, con la apuesta del gusto de Isabel en el Senado con la presencia de la hija de Rucci, que es otro caso en el que se falsearon muchas cosas, porque más allá de quién haya sido el autor de la muerte, lo cierto es que la familia Rucci cobró un expediente de indemnización por la ley 24.411, que es la que sancionó el gobierno de Carlos Menem para reparar los daños a aquellos que habían sido muertos o desaparecidos durante la dictadura o los pedidos anteriores, y adujo para cobrarla que a Rucci lo había matado la triple A, y aún después de todas las evidencias y todo lo más, nunca supe que lo hayan devuelto eso ni que hayan rectificado las cosas. La nación miente cotidianamente, miente con todo, y ahora ha encontrado un nuevo motivo para mentir, hablar de Cristina, Axel y todo lo demás. A mí me pareció muy bueno el discurso de Axel, y creo que el llamado a la unidad es también una necesidad. Pero quisiera advertir una cosa, la unidad no es con cualquiera. No podemos plantearnos unidades con aquellos que una y otra vez traicionaron el mandato popular, traicionaron la esencia del movimiento nacional y popular, se dicen peronistas pero actúan en contra del peronismo, hicieron todo lo posible para que el peronismo perdiera en elecciones, y entonces hoy llamar a la unidad y decir que queremos que vuelvan, no, a esos tipos que se queden afuera y que no vuelvan más. La unidad tiene que ser con los que luchan, la unidad tiene que ser con todos aquellos que provienen del campo popular y quieren cambiar este estado de cosas injusto, este gobierno que entrega a la soberanía nacional, los recursos de la tierra, los minerales, todo, están entregando y hasta las reservas de oro, como se indicó hace un ratito, que van marchando rumbo al exterior y que no las vamos a ver probablemente nunca más porque las embargarán o se las llevarán los fondos buitres o algo por el estilo. Entonces creo que hay que tener estas cosas en claro, hay que pensar, está bien el debate, está bien la competencia, yo personalmente nunca he planteado un apoyo a uno en contra de otro, sino que creo que hay que tener opciones superadoras, y que esas opciones tienen que buscarse en nuestra historia para poder entender qué es lo que pasa y de esa manera proyectar nuestro futuro y cambiar esta situación de injusticia total, de represión creciente que estamos viviendo en estos tiempos. Y frente a todo esto, como es el Día de la Madre, hay que reivindicar la lucha heroica de las Madres de Plaza de Mayo, que en un gesto que siempre engrandeció esa gesta, Ebe y quienes la siguieron, se proclamaron Madres de Todos, no hicieron un reclamo particular e individual por su propio hijo, que no está mal, los que lo hacen, pero sí por todos, porque entendieron que esa era una gesta común, la gesta de reivindicar a los 30.000 desaparecidos y que reivindicándolos había que seguir su senda y trabajar por los mismos objetivos que ellos habían planteado. Así que hoy, que es el Día de la Madre, nuestro homenaje a todas ellas. Muchísimas gracias Luis. Luis Alem. Y feliz Juan Domingo para todos. Muchas gracias. Ex Subsecretario de Derechos Humanos de la Nación en la gestión de oro de Luis Dualde, creador de la Cátedra de Justicia y Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Norte.